A ver gente, a ver, a ver, a ver, me siento molesto Uff, a ver como comienzo esto Muy buenas todos gente, que tal están, aquí estamos de regreso Y bueno, en esta ocasión iba a ser un video de Monster Legends Pero me acaba de pasar algo que me molestó, pues, bastantito Me tocó lo que no se debe de tocar Porque bueno, llevo rato queriendo hacer algo que bueno, pues Creo que se los había comentado en un video de Dragon City Para las personas que vieron ese video, tenía planeado hacer un sorteo Y pues también tenía planeado crear mi Twitter y hacer varias cosas con el Twitter Y bueno, precisamente para eso quería hacer el sorteo, ¿no? Para promocionar mi Twitter Pero eso no es lo importante, ni siquiera era importante promocionar mi Twitter Ni nada de eso, sino que tenía ganas de hacer un sorteo Entonces yo pedí algo por Wish Que de todas maneras no les voy a decir qué Pero iba a sortear algo bastante bonito, bastante guapo, suculento Y que estoy seguro que les iba a gustar Iba a hacer un sorteo que bueno, tenía muchas ganas Pero ¿qué creen que pasa? Que bueno, que Wish me acaba de reembolsar mi compra Así, de la nada, bueno, no sé qué pasó con el vendedor A lo mejor se murió, a lo mejor no tuvo pues lo que me tenía que enviar Y pues me reembolsó Makoto, ¿pero de qué te quejas si te están reembolsando tu dinero? Bueno, en primera, el reembolso de Wish es en dólares, ¿no? O sea, lo que yo pagué en dólares, pues ellos me lo devuelven en dólares Y tal parece ser que hoy está más barato el dólar aquí en México Y bueno, salí perdiendo Salí perdiendo como 30 pesos Así, de la nada Bueno, eso en primer lugar En segunda, no sé por qué me reembolsaron Si bueno, bueno, bueno Si se supone que pues por aquí en Wish Este, es una de las tiendas en línea más famosas del mundo Y pues tienen alta fiabilidad y todo esto, ¿no? En tercera, tuve que esperar un montón de tiempo Un montón de tiempo porque bueno, me estaban confirmando mi compra El pago se realizó y todo esto, ¿no? Fueron como, no sé, 5, 6, 7 días en todo esto Como 7 días, sí Como una semana que llevo yo en este proceso Y pues ya se suponía que ya más o menos por este día Ya me iban a enviar mi producto, ¿no? Y que después todavía, por cierto Si tú pides algo en Wish, te llega como a los 30 días Así que más o menos yo tenía planeado que el sorteo fuera dentro del próximo mes, ¿no? En el transcurso del próximo mes Pues, tal parece ser que voy a tener que volver a pedir mi artículo Y ver si en esta ocasión corro con suerte Y no me lo reembolsan O no sé por qué me lo habrán reembolsado Es que es lo que todavía no me cabe Ya me contacté aquí con el servicio al cliente Pero es que el servicio al cliente de Wish Es una máquina que solamente tiene preguntas predefinidas Y bueno, estoy molesto Estoy molesto Estoy molesto con esto Y ahora no sé qué hacer Ahora no sé qué hacer Pero creo que sí sé Por qué me lo reembolsaron Tiene un problema la aplicación Aquí en mi teléfono, supongo No sé si sea culpa mía O sea, culpa de la aplicación Pero el caso es que después de que hice la compra Cuando ya había pagado Cuando ya se había confirmado todo esto Este, entraba yo a la aplicación Y me decía Contacta con nosotros Que queremos, no sé Que contactes con nosotros Así me decía, tal cual El texto aquí de Wish Entonces me ponía mi correo electrónico Me ponía que pusiera pues Algunos datos Que pusiera mi identificación personal Y también una foto De la última compra que hice con ellos ¿No? Pero ¿Qué creen que pasa? Que no podía poner mi identificación personal Ni tampoco el ticket O la compra que había hecho con ellos Porque no me dejaba Literalmente la aplicación No me dejaba Clicaba donde decía Pon aquí la imagen Y no me habría pues Una selección de imágenes O que yo pudiera elegir la imagen No, no me dejaba hacer nada Eso Eso es súper injusto Me siento triste Voy a llorar Voy a llorar En serio que tenía muchas ganas De mostrarles pues Lo que había pedido Y también sorteárselos Y bueno pues Al final creo que Lo voy a terminar haciendo Pero no sé si en esta ocasión Tenga suerte Y aparte Me estafaron con 30 pesos Y me siento muy triste Así que bueno Yo creo que esto Lo voy a tener que posponer En primera Voy a esperar La respuesta A ver que me dicen Sobre eso Que tenía que contactar con ellos Y que No me dejaba No me deja la aplicación Clicarle y mandarle una foto O poner ahí mi foto O todo eso No me deja Literalmente Primero quiero que me den Respuesta de eso Y dice que de 2 a 3 días hábiles Así que bueno A ver que Que me dicen A lo mejor si fue por eso Que me hicieron el reembolso A lo mejor fue porque No están seguros De que yo soy una persona Fiable, real Aunque ya me descontaron El dinero de mi tarjeta de crédito Que ya les pagué Y ya todo Ya estaba listo O quien sabe A lo mejor fue Pura mala suerte Que simplemente el vendedor No tenía pues más artículos Del que yo pedí Y pues tuvo que reembolsarlo ¿No? Pero bueno El caso es que salí perdiendo Que salí enojado Y que No sé que pasó aquí Doctor García Por favor Que alguien me explique Wish Me estás decepcionando ¿Eh? Y yo que pensaba Inclusive promocionarte Yo de gratis De gratis Sin que me lo pidiera La aplicación Ni nada De hecho ahorita Ya esto ya cuenta Como promoción Pero de la mala No compren por Wish Porque bueno Puede pasar esto Y pues yo Cuando llegara el artículo Les iba a decir Bueno pues miren Nada más Esto está muy bonito Lo pedí por Wish Me tardó tanto en llegar Y todo esto ¿No? Si van a llevar Una promoción de gratis Aquí en mi canal Pero ahora No compren por Wish Ahí está Promoción de la mala Por estarme haciendo esto Por hacerme perder mi tiempo Una semana Que bueno Todavía va a ser más Porque como les digo Quiero que me den respuesta Si es por ese Ese caso De que no me dejan Mandarle la foto No creen que soy una persona No sé Adulta Una persona de verdad Bueno no importa Si eres adulto ¿No? El caso es que ya les pagué Con la tarjeta de crédito Y todo Y pues No sé si sea por eso A lo mejor Es cosa del vendedor Porque bueno Wish Es solamente la empresa Que se encarga de De todo esto Pero es como Mercado libre ¿No? O sea puedes Este También Mercado libre Se lleva por aquí Promoción de gratis Este Te contactas con el Con el vendedor O más bien dicho Son intermediarios Wish ¿No? O sea Cada vendedor Pues pone sus productos Por ahí en Wish Y pues No sé Es culpa de ellos Así que bueno Yo creo que Ese va a ser el video de hoy Espero que No sé Que me hayan entendido Todo lo que les estoy diciendo Por aquí Es como una especie De miniblog Y bueno pues No sé No sé si grabe otro video De Monster Legends hoy Para compensar Pero bueno Tenía que sacármelo aquí Del corazón Esto porque Estoy bastante frustrado Molesto Y de todo Así que bueno De hecho No sé siquiera Si volver a encargar Porque qué tal Si me vuelve a pasar lo mismo Me reembolsan Y me están estafando Me están quitando Dinero Pues no sé Inclusive Podría ser a la inversa Podría ser que me reembolsaran Y saliera yo ganando Que hubiera ganado Treinta pesos Y pues así Ni me quejaba No La verdad Si me hubiera quejado Porque quería el El artículo Más que el dinero Bueno Por lo menos Me reembolsaron el dinero Ya me lo confirmó Mi banco Ya me mandó ahí El correo típico De que Me sumaron tanto A mi cuenta ¿No? Así que Voy a intentarlo otra vez Y pues para ver Si para el próximo mes O un poquito pasado Del siguiente mes Podemos hacer esto Del sorteo Que les quería hacer Así que Bueno Espero que les haya gustado Este video Ya saben Si les gustó Pueden dejar su suculento like No compren por Wish Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao Chau 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 ¡Gracias por ver!